Vamos a ver, la forma de subjuntivo son cosas que expresan deseos, acciones que expresan deseos entonces yo digo, es subjuntivo, si yo lo puedo decir si no sé qué, no sé cuánto, si yo puedo decir, si no sé qué, no sé cuánto es subjuntivo. Forma de subjuntivo, hay simple y compuesta, igual que hay indicativo, pero hay unas poquitas menos No, yo no voy a borrar nada Simple, está el presente simple de subjuntivo de toda la vida Yo beba, yo beba Yo salte, yo beba Bueno, yo he puesto cita, me puede decir ¿Cuándo? Yo deseo Cuando yo salte, o cuando yo beba, o cuando yo sea Spiderman es un deseo que yo tengo Es subjuntivo, ¿vale? Luego está el pretérito imperfecto de toda la vida Yo, yo, yo para identificar si un verbo tiene subjuntivo o no Yo le pongo delante, ¿sí o cuándo? Si yo fuera Spiderman Si yo saltara, o ¿cuándo? Cuando yo salte Entonces yo digo, si lo puedo poner ahí detrás, es que va en subjuntivo El pretérito imperfecto es Saltara o saltase Si yo saltara como Spiderman Llegaría al segundo de un brinco Pero no salto Y luego está el futuro Simple que es Saltare Esto no se usa ya en el lenguaje, casi Solo lo puedes encontrar en el libro Sí, sí, así de raro es Cuando yo sal... Eso te lo puedo encontrar en libros antiguos y eso Cuando yo saltare Sobre las almenas Claro No es antiguo, pero no te lo vas a encontrar No tiene uso Sí Y luego está Los compuestos son Pretérito Perfecto compuesto Sí, hay tres nada más Que yo haya saltado Es muy fácil porque es el haya Yo podría decir Cuando yo haya saltado esa pared Consideraré que he triunfado El pretérito Plus cuan perfecto Es un motivo Plus cuan Más que Que aquí si pega el sí Hubiera o hubiese saltado Si yo hubiera o hubiese saltado Más alto Hubiera llegado Pero no Y el futuro Compuesto Que ya te digo Que es un salmón Muy poquito Que hubiera saltado Y el imperativo Te lo he explicado antes ¿Vale? Esto lo tienes que aprender Y ya está No tiene mucho Bien